Buenas tardes a todas, en primer lugar bienvenidas, bienvenidas a todas las mamis que habéis venido esta tarde aquí a ver la presentación y un saludo a todas las mamis que nos ven en directo a través de la web. En primer lugar quería presentarme, soy María Montaño, ginecóloga y obstetra del equipo de ginecología del doctor Cabero de aquí del Hospital Quirón y agradecer también a la organización de la Escuela de Madres de todas estas charlas que se están haciendo y que se están abordando de una forma multidisciplinar que pienso que son súper interesantes tanto para todo el tema del embarazo, el parto y el posparto y que son de gran utilidad. A mí me ha tocado un tema un poquito denso que vamos a ir viendo de la forma más dinámica posible. Voy a hablar un poquito sobre la embriología fetal, las distintas etapas del desarrollo fetal y sobre todo me voy a centrar en la anatomía y la fisiología del embarazo, que creo que va a ser de gran utilidad. Este es el guión que voy a seguir. Vamos a centrarnos primero un poco en la embriología. Desde el momento de la concepción hasta el momento del parto hay distintos periodos de desarrollo en el embarazo. En primer lugar podríamos definir el periodo germinal desde la semana 0 a la semana 2 de embarazo. Este periodo comprende la fecundación y la implantación. Es un periodo en el cual la madre no sabe que está embalazada aún y en él, como vemos en la imagen de la izquierda, se va a desarrollar el cigoto, que es la célula resultante de la fecundación del óvulo y el espermatozoide, que va a ir sufriendo diferentes divisiones celulares hasta llegar al útero e implantarse en el endometrio. Después tendríamos el periodo embrionario, que va desde la semana 3 a la semana 12, aunque hay gente, hay algunos autores que lo consideran hasta la semana 8, no tiene mayor relevancia. Y el periodo fetal, que sí que iría de la semana 12 a la 40 de embarazo. Vamos a ver qué pasa un poquito durante cada trimestre. En el primer trimestre de embarazo, que comprendería la semana 0 a la 13, como hemos dicho, tendríamos el periodo germinal y el periodo embrionario. Se trata de un periodo muy importante. ¿Por qué? Porque es el periodo de organogénesis. Se desarrollan los primeros órganos del embrión y, por tanto, este embrión se vuelve susceptible, vulnerable al efecto de los agentes teratógenos. Estos agentes teratógenos son tanto medioambientales como fármacos y se llaman así porque son capaces de inducir una anomalía congénita o una anomalía estructural en el embarazo. De aquí la importancia de este periodo. Como he dicho, se va a producir el desarrollo de los primeros órganos. Como vemos en las imágenes inferiores, se va a desarrollar todo lo que es la columna vertebral, las vesículas ópticas, el orificio bucal, los miembros inferiores, los miembros superiores, los dedos. En el segundo trimestre de embarazo, que abarcaría de la semana 14 a la 26, ya hablamos de periodo fetal. En él se va a producir el crecimiento y la maduración de los órganos fetales, si bien muchos órganos terminan de completar esa maduración en los primeros meses de vida postnatal. En él se va a producir la ganancia de peso, tanto fetal como materno. Y vamos a empezar a notar los primeros movimientos fetales, como veremos más adelante. Y ya por último, el tercer trimestre de embarazo, la recta final, comprendería las semanas 27 a la 40. En él se completa la maduración pulmonar fetal, aparece al final del embarazo el reflejo de succión, y es cuando más vamos a notar los movimientos fetales. Bueno, centrándonos un poquito en la anatomía y en la fisiología del embarazo, todos los cambios anatómicos que voy a ir comentando, no tienen mayor objetivo que es el permitir el desarrollo del feto dentro del útero, y el preparar a la madre para el parto y el posparto. Nosotros los llamamos cambios fisiológicos porque entran dentro de la normalidad, pero aunque sean fisiológicos, estos cambios tanto físicos como psíquicos suponen una gran alteración orgánica para la madre. En primer lugar, los primeros cambios que vamos a ver aparecen a nivel del aparato reproductor. El útero, conforme avanza la gestación, va a ir creciendo de tamaño. Al principio del embarazo no lo vamos a notar, no lo vamos a palpar. Entre la semana 8 y la semana 10, como vemos en la imagen de vuestra derecha, entre la semana 8 y la semana 10 no lo vamos a palpar porque se va a encontrar detrás de la sínfisis del pubis. Conforme avanza el embarazo, vamos a ver que en el ecuador del embarazo, en la semana 20 se va a encontrar a nivel de la altura umbilical y más adelante se encontrará alrededor de la semana 37-36 a nivel del reborde costal, que muchas veces referís todas las molestias a este nivel, que da las pataditas en las costillas el bebé. Alrededor de la semana 40 se va a observar un descenso de esta altura uterina porque la presentación fetal está un poquito más encajada, está un poquito más descendida y es por eso que se va a ver descendida la altura uterina. El cuello uterino, el cervix, va a estar cerrado y formado por todo el proceso del embarazo. Va a haber una mayor irrigación sanguínea, va a haber numerosos capilares en el cuello uterino que muchas veces son frágiles y se rompen de manera espontánea o tras mantener relaciones sexuales y van a producir un sangrado autolimitado, que muchas veces es motivo de consulta de urgencia. Bueno, en principio no tiene mayor importancia siempre y cuando descartemos que ese sangrado procede del cuello y no procede de dentro de la gestación. Vamos a encontrar que en él está el tapón mucoso, que tapa el canal endocervical y previene así de futuras infecciones. Además, vamos a ver una mayor irrigación sanguínea de los genitales. Tanto la vagina como el periné van a tener numerosos vasos sanguíneos que pueden producir molestias, un aumento de la sensibilidad de la zona por esta irrigación. Y también vamos a ver el crecimiento del tamaño de las mamas que se van a ir preparando para la lactancia y que también se pueden volver sensibles al tacto. Con respecto a las modificaciones circulatorias, todas las que acontecen durante el embarazo no tienen mayor objetivo que asegurar una circulación uteroplacentaria correcta. Entonces, vamos a ver que la bolemia sanguínea, es decir, el volumen sanguíneo de la madre aumenta por el hecho de estar embarazada. Pueden aparecer edemas, varices e hipotensión. Los edemas se deben a los cambios en los electrolitos de la sangre, en el sodio, en el potasio y sobre todo, y esto lo voy a ir repitiendo en numerosas ocasiones durante la charla, a que el aumento del tamaño del útero comprime la vena cava inferior y las venas ilíacas, es decir, comprime el retorno venoso sanguíneo y eso va a producir que se retenga líquido y que se produzcan estos edemas. ¿Qué podemos hacer para prevenirlos o para paliarlos? Pues, en principio, evitar estar mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentada. Cuando estemos sentadas, tener los miembros inferiores elevados, favorecer el ejercicio diario y también podemos usar medidas de compresión elástica. Todo lo que he dicho es aplicable al tema de las varices. Por lo mismo, la dificultad del retorno venoso sanguíneo a nivel de los miembros inferiores produce que aparezcan estas varices, que pueden producir dolor, calambres e igualmente se pueden hacer las mismas medidas para prevenirlas. Usar medidas de compresión elástica y también hacer un masaje ascendente para favorecer el drenaje venoso. Y con respecto a la hipotensión, la tensión arterial durante el embarazo se mantiene más o menos en los límites de la normalidad. Si bien al final del embarazo se puede elevar y ello debe de ser un motivo de consulta cuando los valores son superiores a 140-90 milímetros de mercurio puede haber alguna enfermedad importante detrás y por ello se debe de consultar. Pero yo me he querido centrar en la hipotensión materna porque la vemos de manera muy frecuente el llamado síndrome de hipotensión en decubito supino. ¿Y qué es esto? Esto ocurre cuando la mami está tumbada lo vemos mucho cuando hacemos ecografía durante mucho tiempo que se produce un cuadro de mareo, hipotensión, sudoración y no es más que porque el tamaño uterino comprime igualmente la vena cava inferior y se produce todo este cuadro de hipotensión por el retorno venoso. Como vemos, la mayoría de cambios en el embarazo vienen determinados por este crecimiento del tamaño uterino. ¿Qué podemos hacer para aliviar este cuadro de hipotensión cuando aparece? Pues tumbarnos del ladito izquierdo porque de esa forma el útero no comprime la vena cava inferior que va en el lado derecho y así favorecemos el retorno venoso. El aparato urinario también sufre distintas modificaciones puede aparecer la poliuria, la polaquiuria y la anecturia todos estos síntomas pueden aparecer en el embarazo sin necesidad de que la madre tenga infección de orina. ¿Qué es la poliuria? Pues la poliuria es la emisión de abundante cantidad de orina como he dicho antes la madre por el hecho de estar embarazada tiene mayor volumen sanguíneo y por tanto el riñón produce un mayor filtrado y por tanto se emiten más cantidades de orina. La poliuria hace referencia a la emisión más frecuentemente de orina es decir, vamos muchas veces al baño no necesariamente tiene que estar acompañada de poliuria ¿Por qué se produce esto? Pues porque la vejiga que está en estrecho contacto con el útero se ve igualmente comprimida por el tamaño uterino y su capacidad de sicar, la capacidad de albergar orina se ve reducida entonces pues tenemos que ir muchas veces al baño para vaciar esa vejiga y lo mismo pasa con la anecturia que es la emisión de orina por la noche pues por lo mismo porque al tener menor capacidad hace falta ir de manera más frecuente a vaciar la vejiga. Centrándonos en el aparato digestivo me parece muy interesante muy interesante las medidas que se van a abordar ahora porque es verdad que a nivel del aparato digestivo sí que vemos muchas veces todos estos trastornos en la consulta lo referís con muchísima frecuencia serían las náuseas, los vómitos, la pirosis y el estreñimiento. En primer lugar, las náuseas y los vómitos no se sabe a ciencias ciertas cuál es la causa por qué aparecen en el embarazo pero parece que tendría relación con la hormona del embarazo con la gonadotropina coriónica ya que conforme avanza la gestación a final del primer trimestre estos síntomas de náuseas y vómitos suelen disminuir. ¿Pero qué pasa? Conforme avanza el embarazo desaparecen las náuseas y los vómitos pero el útero crece y al igual que en la vejiga el estómago también se ve comprimido al comprimir el estómago tenemos menor capacidad gástrica y eso también se modifica el ángulo del estómago con el esófago y se favorece la pirosis es decir, el reflujo, la acidez. ¿Qué podemos hacer para paliar estos síntomas? Muchas veces tenemos que poner fármacos para tratarlos e incluso a veces en cuadros graves y severos hay que ingresar a la mami para ponerle medicación en la vena pero de forma general algunas de las medidas que podemos hacer sería realizar comidas frecuentes comer muchas veces al día poquita cantidad para así evitar los periodos de ayuno prolongados por supuestísimo evitar las grasas las especias, la cafeína, las bebidas gaseosas todo eso puede hacer digestiones pesadas no fumar, no tomar alcohol eso ya se da por supuesto y para evitar la pirosis pues podemos adoptar la medida que sería cenar cuatro horas antes de acostarnos para así no acostarnos con el estómago lleno y que la secreción gástrica de ácidos no se produjera justo cuando estamos tumbadas para evitar así pues toda la acidez Bueno, con respecto al estreñimiento también está producido por muchísimas causas la progesterona que relaja toda la musculatura lisa del cuerpo hace que el vaciado gástrico y que el tránsito gastrointestinal se vea enlentecido además el útero como con los otros aparatos comprime el colon y hace que la motilidad colónica se vea enlentecida todo ello hace también que se absorba el agua de la luz del colon y que las heces sean más duras y además para añadir a todo esto que favorece el estreñimiento muchas veces en consulta mandamos fármacos que empeoran todavía más el estreñimiento como pueden ser los antiácidos como pueden ser los antiácidos y la suplementación con hierro ¿Qué podemos hacer para evitar el estreñimiento o por lo menos para aliviarlo? en primer lugar pues aumentar la ingesta de líquidos tomar unos 8 o 10 vasos de agua al día para favorecer el reblandecimiento de las heces incorporar a la dieta fibra insoluble se ha visto que la fibra insoluble es mejor que la fibra soluble porque aumenta la plasticidad y el volumen de las heces y ayuda a paliar el estreñimiento en la tabla de la derecha os he dejado algunos de los alimentos que mayor porcentaje de fibra insoluble tiene como puede ser el repollo el germen de trigo la zanahoria los guisantes es verdad que la incorporación de la fibra debe de ser de forma progresiva en la dieta ¿por qué? porque si lo hacemos de forma súbita podemos experimentar sensación de hinchazón y gases también debemos de hacer ejercicio físico de manera regular para estimular la motilidad colónica y llevar un correcto hábito intestinal ¿qué significa esto? pues esto es intentar adaptar un horario para ir siempre a la misma hora al baño a evacuar y no posponer en el caso de que se tuviera deseo de evacuar no posponerlo para más adelante porque si no se agravaría todo este cuadro a nivel de la piel y del sistema endocrino también vamos a encontrar que aparecen cambios debido al embarazo en la piel vamos a ver las estrías y la hiperpigmentación las estrías pues bueno aparecen como distensión de toda la piel por el crecimiento del tamaño del útero y la hiperpigmentación puede aparecer en distintas zonas del cuerpo se observa que las mamas la areola y los pezones pueden estar más pigmentados también la línea alba que es una línea que va desde el ombligo hasta la sínfisis del pubis se puede ver más pigmentada y también a veces aparece un cuadro que se llama cloasma gestacional que son las manchas que aparecen en la cara debido al embarazo la causa de esto bueno se piensa que puede ser por las hormonas del embarazo por los estrógenos la progesterona y también porque se ha visto que hay un estímulo de un aumento de la hormona estimulante de melanocitos y por eso se producen más melanocitos y dicha hiperpigmentación el páncreas y el tiroides también se van a ver sometidos a una sobreproducción debido a el estado gestacional con respecto al páncreas pues bueno todas las embarazadas alrededor de la semana 24-28 van a tener que hacerse el test de O'Sullivan para descartar la posibilidad de que hubiera una diabetes gestacional debido a que se requiere mayor producción de insulina y se ha observado que el embarazo también puede favorecer un estado de insulina resistencia lo mismo ocurre con el tiroides el tiroides es una glándula que tiene que aumentar su hormona funcionante y muchas veces en el embarazo es insuficiente y esto puede llevar a la suplementación con el Eutirox durante el embarazo y ya por último las modificaciones que ocurren en el esqueleto como llevo diciendo todas las charlas pues son debidas al aumento del tamaño del útero conforme el útero crece se ve modificado el centro de gravedad de la madre por el peso del útero y se adoptan posturas incorrectas y que pueden llevar a contracturas y a lumbarcias los calambres se producen pues por toda esta dificultad del retorno venoso que puede dar pues parestesias y lo mismo se alivian con el calor local y con las medias de compresión y con los masajes con respecto a las lumbalgias se debe de favorecer el reforzamiento de la musculatura abdominal para no adoptar posturas incorrectas se debe de favorecer el ejercicio físico y también se podría usar una faja maternal de uso intermitente para aliviar todo este peso del embarazo y con respecto a las parestesias se ha visto se ve de forma muy frecuente un síndrome que es cuando se producen parestesias a nivel de los brazos de los miembros superiores y esto viene viene dado por la compresión del nervio mediano a través del túnel del carpo que puede dar esa sensación de hormigueo entumecimiento de las manos lo mismo favorecer el masaje de los miembros superiores y el ejercicio de los miembros superiores para disminuir todo este edema y paliar las parestesias y ya por último voy a ir respondiendo a una serie de dudas que bueno me han ido surgiendo mientras hacía la presentación y que pienso que pueden ser que pueden ser de utilidad bueno en primer lugar ¿cuántas semanas duró un embarazo? ¿y por qué se calcula el embarazo en semanas? ¿no? esto es la pregunta de siempre doctora ¿yo de cuántas semanas estoy? ¿cuántos meses? ¿por qué semanas? ¿por qué días? bueno en general el embarazo dura 40 semanas es decir unos 280 días con un margen de 14 días nosotros consideramos que el embarazo está a término es decir que el feto está preparado para nacer a partir de la de la semana 37 pero a veces la duración del embarazo se puede demorar incluso hasta la semana 42 ¿y por qué lo calculamos en semanas? pues bueno porque para nosotros es la forma más precisa de 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 saberlo si fueran días estaríamos hablando de muchos días y si fueran meses hay meses que tienen cuatro semanas y meses que tienen cinco semanas entonces lo calculamos en semanas y días que faltan para completar esa semana por ejemplo siete semanas y dos días siete semanas y tres días siguiente pregunta ¿por qué se toma como referencia la fecha de la última regla y qué pasa porque mi ginecólogo me ha cambiado la fecha de última regla mis fechas no coinciden con las de con las de mi ginecólogo bueno pues tomamos la fecha de última regla como referencia porque es la única fecha objetiva que podemos con la que podemos contar nosotros no sabemos por mucho que sea el ciclo regular o irregular el día de la ovulación y tampoco sabemos el día de la concepción de la fecundación entonces una forma de hacer un criterio de medición universal entre las gestantes es tomar la fecha de última regla ¿y qué pasa con esa fecha de última regla? pues que muchas veces la cambiamos porque esta fecha se modifica en función al tamaño del embrión en la primera ecografía ¿por qué hacemos eso? pues como he explicado muchas veces o puede ovular antes o se puede ovular después entonces la única forma de saber de cuánto tiempo exactamente está la madre embarazada es midiendo al embrión en la primera ecografía y eso se ajusta a una última regla que muchas veces coincide y otras veces no coincide y por eso la modificamos cuando la modificamos en el primer trimestre no la cambiamos más esa se queda para todo el embarazo ¿por qué? porque si la fuéramos cambiando en cada ecografía nunca diagnosticaríamos un feto anormalmente pequeño o un feto anormalmente grande nosotros la cambiamos en la primera ecografía y esa se queda para todo el embarazo ¿cuándo empezaré a notar los movimientos de mi bebé? ¿son siempre iguales esos movimientos? ¿cuándo debo de consultar? bueno los movimientos fetales son los son los primeros signos de vida ¿no? es verdad que se ha visto que a partir de las 24 semanas todas las madres perciben los movimientos fetales pero es una percepción muy subjetiva muchas referir un calambre gases hormigueo al principio estas semanas de percepción de movimientos pueden variar en función a si la madre ha tenido ya más embarazos o menos en general en mujeres nulíparas a partir de las 18 semanas se pueden empezar a percibir los movimientos y en mujeres que ya han tenido más de un embarazo que ya saben lo que es a partir de las 16 semanas se pueden percibir pero bueno tampoco hay que agobiarse si no se perciben porque como ahora voy a explicar hay muchos factores que influyen lo que sí debemos de saber es que a partir de las 24 semanas es cuando debemos de notarlos ¿son siempre iguales estos movimientos? pues las respuestas que no a partir de las 24 semanas como he dicho es cuando vamos a empezar a percibirlos ya a las 28 vamos a notar muchos movimientos fetales pero al final del tercer trimestre debido a los periodos de sueño fetal ya que a veces el líquido amniótico puede disminuir podemos notar una disminución en esos movimientos además hay distintos factores que influyen como fumar el alcohol los medicamentos sedantes antidepresivos el estrés el ayuno la obesidad son muchos factores que pueden influir a la hora de percibir los movimientos lo que más nos importa a nosotros es saber es transmitiros cuando debéis de consultar por una disminución de movimientos fetales es decir cuando eso es un síntoma de alarma en general nosotros decimos que se debe de realizar un contagio de movimientos fetales aproximadamente que se debe de consultar cuando este contagio es menor a unos 8 o 10 movimientos durante durante 2 horas habiendo comido es decir evitando el ayuno y estando en decúbito lateral izquierdo como he explicado antes del ladito izquierdo para favorecer esa circulación utero-placentaria ¿Cuánto pesa mi bebé? bueno eso es una pregunta que nos hacéis mucho en la consulta y bueno este esquema hay que cogerlo un poco con pinzas ahora voy a explicar ahora voy a explicar porque nosotros en las distintas ecografías en el embarazo vamos a ir estimando un peso fetal estimado en función al sexo fetal a las semanas de embarazo y a las características maternas normalmente alrededor de la semana 20 el feto pesa 300 gramos y mide unos 25 centímetros conforme avanza el embarazo alrededor de la semana entre la semana 20 y 30 va cogiendo unos 100 gramos a la semana y en la semana 30-40 unos 250 gramos a la semana para así llegar al final del embarazo con un peso estimado de entre 2 kilos y medio 3 kilos y medio pero ¿qué pasa? que esto hay que individualizarlo ¿vale? no porque el bebé esté cogiendo menos de 100 gramos a la semana significa o porque esté cogiendo más significa que el bebé esté creciendo bien o no como he dicho nosotros siempre ese peso lo introduciremos en una tabla de percentiles en el cual se tienen en cuenta todas las características que he dicho y en función a ese percentil vamos a ir viendo si el bebé crece patológicamente mucho o patológicamente poco es decir esto es algo orientativo para saber más o menos cuánto va creciendo pero que no es 100% siempre así ¿se debe de tomar hierro de forma profiláctica en el embarazo? bueno la respuesta es que no en general la profilaxis de la anemia ferropénica en las embarazadas se debe de hacer con la dieta normalmente se debe de tener un suplemento diario de unos 30 miligramos al día de hierro en las gestaciones únicas y unos 60 miligramos en las gestaciones múltiples el aporte de hierro en la dieta lo podemos hacer pues con la carne de vacuno con los mejillones las legumbres las verduras por lo que de forma general la suplementación la suplementación universal con hierro a una embarazada sana no se ha demostrado que tenga que tenga beneficio siempre y cuando no haya una anemia que justifique esta suplementación y que nos lo diga y que ya nos lo nos lo diga el ginecólogo ¿se puede tener infección de orina sin tener síntomas en el embarazo? bueno la respuesta es que sí es lo que se conoce como la bacteriuria sintomática ¿qué es la bacteriuria sintomática? pues es la presencia de bacterias en la orina sin síntomas en el embarazo este cuadro no se ve no se ve aumentada su frecuencia no aparece más por el hecho de estar embarazada pero sí el embarazo puede agravar las consecuencias puede favorecer que aparezcan síntomas y puede favorecer la aparición de pielonefritis aguda ¿por qué es importante esto? pues porque se ha visto que la pielonefritis aguda sí que tiene efectos adversos perinatales porque aumenta el riesgo de parto prematuro y de bajo peso al nacer por tanto todos los ginecólogos en el seguimiento del embarazo vamos a hacer un cribado de de todas las gestantes en el primer trimestre de la bacteriuria sintomática alrededor de la semana 12-16 vamos a hacer un urocultivo y en el caso de que saliera patológico se va a pautar un tratamiento antibiótico ya que se ha visto que gracias a este tratamiento antibiótico se ha disminuido de forma drástica la incidencia de pielonefritis y por tanto se mejoran los resultados perinatales ¿es normal sentirme tan cansada en el embarazo? bueno esto también es una pregunta muy frecuente la respuesta es que sí en general los cambios hormonales que se producen en el embarazo sobre todo que corren a cargo de la progesterona pueden inducir sueños cansancios además como hemos comentado las náuseas los vómitos pueden agravar este cansancio y lo que siempre tenemos que hacer es descartar que haya una anemia ferropénica que sí que cursaría con cansancio dolor de cabeza dificultad dificultad para respirar etcétera además conforme avanza el embarazo aumenta el tamaño del útero y se va y se va a hacer más pesado el embarazo y además vamos a tener peor calidad del sueño todo ello sumado a el trabajo que tenga la madre y a la existencia pues así la madre tiene niños pequeños niños pequeños también al cuidado muchas veces decimos procura llevar una vida tranquila pero dicen claro eso es muy fácil pero en casa tengo niños pequeños y es imposible descansar ¿cuánto peso debo poner en el embarazo? esta pregunta que es bastante importante también se abordó en la charla anterior y es que el momento peso el momento báscula en la consulta es un momento súper temido por las embarazadas parece que da miedo ponerse ponerse la báscula y es que bueno el peso depende el peso que se debe de poner depende del índice de masa corporal que se tuviera antes de quedarse embarazada es verdad que las mujeres delgadas tienden a poner más peso y las mujeres con sobrepeso pues pondrían alrededor de unos 7 kilos en el embarazo por tanto no hay que agobiarse si se está poniendo poco peso o si se está poniendo mucho habrá que individualizar en función de las características maternas de forma general de forma global se dice que se debe de poner entre unos 7 a 13 kilos en el embarazo unos 2 kilos y medio en el primer trimestre hasta 5 kilos en el segundo trimestre y 2 kilos y medio también en el tercer trimestre entonces bueno habrá que ir individualizando y ya por último la última pregunta que se me ocurrió es si se puede tomar fármacos durante el embarazo muchas veces da mucho miedo tomar un medicamento porque ese medicamento puede afectar al bebé puede afectar al desarrollo bueno la respuesta es que sí debemos de saber que al igual que a través de la leche materna todos los fármacos pasan al bebé a través de la placenta pero eso no significa que todos los fármacos sean teratógenos como he explicado antes no todos los fármacos van a producir anomalías estructurales o anomalías congénitas en el embarazo hay algunos fármacos que sí se consideran seguros y hay otros que directamente pues no se sabe qué efectos puede tener sobre el embarazo ¿por qué? pues porque no resulta ético realizar estudios para ver si producen efectos adversos o no entonces lo importante lo más importante de todo esto es individualizar y muchas veces valorar el riesgo-beneficio del tratamiento porque siempre estamos mirando por la salud fetal pero muchas veces la salud materna pues prima dependiendo del estado del estado de la madre además como he explicado antes depende del trimestre de la gestación no es lo mismo a lo mejor un fármaco en el primer trimestre que en el tercer trimestre como hemos comentado antes en el primer trimestre es el periodo de la organogénesis entonces el embrión es más susceptible al efecto de los fármacos pero también habrá que individualizar hay que saber que la mayoría son categorías B o C de la FDA ¿qué significa esto? pues la FDA hizo una clasificación y la categoría B significaría que no se ha demostrado el riesgo en humanos y la C es que no se puede excluir que no se sabe si producirían efectos adversos por tanto muchas veces cuando damos fármacos categoría C no estamos dando fármacos sin conocimiento simplemente es que seguramente por el riesgo-beneficio estará indicado o estará indicado este tratamiento por tanto no hay que tener miedo cuando se manda algún fármaco durante el embarazo pues porque a veces estaría indicado ¿no? y bueno eso es todo espero que haya sido útil la charla que llevéis a cabo los consejos que os he dado y ahora se abriría pues el turno de preguntas a todas las mamis que estáis aquí y a las que estáis en la web espero un momentito querría saber por qué cuando tenemos el RH negativo te vacunan tanto la semana 28 como después del parto con una vacuna ¿no sería suficiente? no mira eso es muy buena pregunta la vacuna tiene un efecto de unas 3-4 semanas en la sangre materna vacunamos a la semana 28 porque más o menos por si hubiera riesgo de parto prematuro para neutralizar en el caso de que hubiera paso de sangre fetal a la sangre materna para neutralizar los anticuerpos que se hubieran podido formar y después se hace una analítica del RH del recién nacido y si ese RH es positivo se vuelve a administrar la vacuna no siempre se administra después del parto solamente cuando el RH del bebé es positivo para neutralizar los anticuerpos porque estos anticuerpos se forman cuando hay paso de sangre fetal a la sangre materna y bueno en el parto en muchísimos procedimientos se ha demostrado el paso de matíes a la sangre materna es por eso porque tiene una duración temporal la vacuna vale nos preguntan si los movimientos fetales están relacionados con la actividad de la madre bueno en general como he comentado el estrés materno puede hacer la disminución de movimientos fetales pero de forma habitual no tienen por qué estar relacionados con la actividad de la madre o sea el hecho de que la madre lleve una vida más tranquila o una vida un poquito más acelerada no va a hacer que el bebé se mueva más o menos el bebé se mueve gracias a la circulación que le llega y bueno y esos movimientos son un signo de bienestar fetal pero no tiene no tiene por qué verse relacionado con la actividad siempre y cuando no sea una actividad como he dicho antes un ejercicio físico extenuante o gran estrés materno que sí se podría haber disminuido esos movimientos a ver otra pregunta ¿cuál es la mejor posición durante las contracciones? pues bueno la verdad que la mejor posición depende muchas veces muchas veces decimos que la mami se coloque en decúbito lateral izquierdo como he comentado antes pues para favorecer que durante esa contracción llegue bien gracias al retorno venoso llegue bien la circulación a través de la placenta pero es verdad que bueno durante las contracciones como se tiene una monitorización fetal continua cuando se está en trabajo de parto pues no pasa nada si se estuviera colocado en otra posición o sea el hecho de ponernos en decúbito lateral izquierdo nos lo diría el ginecólogo la comadrona para favorecer la oxigenación pero en principio no hay ninguna posición mejor ni peor ¿cuando se encajan dejan de moverse? no la respuesta es que no nosotros hablamos de encajamiento cuando el bebé se encuentra en posición normalmente cefálica y va atravesando los distintos planos de la pelvis entonces en principio durante el trabajo de parto que el bebé se va encajando no tienen por qué verse disminuidos los movimientos fetales es verdad que durante el trabajo de parto pues la madre experimenta dolor tenemos la anestesia peridural y esos movimientos pueden verse también disminuidos pero no necesariamente dejan de moverse los bebés durante el trabajo de parto muchas gracias gracias